El trabajo que abordamos en el Instituto Sinchi para apoyar el logro de la meta de los 180 millones de árboles en este gobierno y es en lo que nos enmarcamos que nos ha permitido avanzar rápidamente en la Amazonia. Primero que todo es que estamos presentes en los diferentes departamentos de la región, tenemos sedes o subsedes trabajando allá directamente con las comunidades y eso nos ha permitido tener socios estratégicos con los campesinos o con los pueblos indígenas para permitirnos avanzar eficientemente y de manera rápida en esta medida. En estos momentos me encuentro participando en el proyecto de Sembratón con el Instituto Sinchi donde hemos realizado diferentes siembras con diferentes comunidades. Bueno, con este proyecto lo que se ha hecho es más que todo como la reactivación económica, ayudándolos a ellos en el momento que estamos críticos de pandemia. Entonces a través de la Sembratón se ha hecho el beneficio con ellos para que cada beneficiario siembre un árbol y porque ellos siembran los árboles se les ha pagado el recurso por esa siembra. El programa de Sembratón termina de rematar, eso me alegra mucho y económicamente nos favoreció bastante. La parte, como dijo el gobernador, la parte de la arreglo de nuestra vivienda, es comprar lo que es la gasolina, la madera, todo eso nos sirvió para que, muy agradecidas con el programa Sembratón. Las especies de árboles que estamos sembrando son árboles maderables y no maderables. Las maderables son especies como de cedro, castaño, matamata, chapo, infinidad de especies que tiene la Amazonía y los no maderables son palmas como el azaí, bacaba, mil pesos, chambira, ponabardigona, copuazú de monte y muchas más que contempla nuestra región amazónica. Otra estrategia que hemos implementado es el tema de viveros. Para la producción de material vegetal, que es un cuello de botella hoy día, nosotros hemos abordado esa actividad, como hemos comentado, hemos planteado en algunas ocasiones, en los departamentos de Guainía, Baopés y Amazonas, trabajando con pueblos indígenas, principalmente con mujeres cabeza de hogar, que hacen todo el tema de pequeños viveros en sus comunidades, cada una, para producir 200, 500, 600 plántulas o mantenerlas hasta que llevemos a siembra y eso nos garantiza el material vegetal para hacer la restauración y la siembra de plántulas de los árboles de especies nativas en estos departamentos. En la parte noroccidental, que principalmente son comunidades colonocampesinas, estamos trabajando con varios viveros de mayor magnitud, por ejemplo, el que tenemos nosotros en nuestras instalaciones de la estación experimental El Trueno, en el retorno, Guaviare, con capacidad de producción de 400,000 plántulas al año. Ahí producimos, estamos produciendo buena parte del material vegetal para Guaviare, principalmente. De igual manera, estamos apoyando la construcción de un vivero con capacidad de 50,000 plántulas al año, en el Bajo Caguán, y en el sur del Meta, en el municipio de Puerto Concordia, con liderazgo desde la presidencia de la República, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ejecución del Instituto Sinchi, estamos trabajando hombro con hombro con un comité de exaserradores, 60 familias, que tomaron la decisión de entregar sus motosierras. Y la alternativa que se identificó conjuntamente con ellos es una alternativa lícita, sostenible, digamos, de apalancamiento en lo ambiental, como nos lo decían ahí, hablando con ellos. Se identificó una opción rápida y que se ve con mucho futuro, construir un vivero. Y estamos construyendo un vivero en 5,000 metros cuadrados de terreno, con áreas de producción, de almacenamiento, de embolsado y una amplia área de, digamos, germinación y desarrollo en las eras en el vivero, para producir al año 210,000 plántulas. Este año ya se están produciendo las 210,000 plántulas y de ahí tomaremos nosotros el Sinchi, parte del material vegetal para sembrar en sur del Meta, en el caso de Puerto Concordia, San Juan de Arama, Vista Hermosa, y se deja un saldo para que este comité de exaserradores lo puedan comerciar y puedan tener ingresos y bases, soporte para continuar su ejercicio de ingresos y de la parte económica sin tener que continuar con el tema de ser aserradores o de producción de tumbar y hacer producción de madera. Ese es un tema fundamental que creemos necesario para que a largo plazo todo este ejercicio de sembratón tenga un soporte, tenga toda la cadena, desde la producción de material vegetal hasta la siembra y el monitoreo.